El comentario del día. Arturo Damarnal presenta De Economía y Otras Cosas El bienestar de las personas depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen, la mayoría de los cuales deben comprarse, para lo cual se requiere de empleo e ingreso que dependen de la producción de bienes y servicios, variable con la que se mide el crecimiento de la economía, que depende de las inversiones directas, que producen bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, crean empleos, para producir alguien tiene que trabajar, y generan ingresos, a quien trabaja se le paga, que dependen, en el caso de las inversiones privadas, de la confianza de los empresarios para invertir directamente, que depende de la competitividad del país, que es su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, atraer, que los empresarios decidan invertir directamente en el país, retener, que los capitales invertidos directamente en el país se queden invertidos directamente en el país, multiplicar, que las utilidades generadas por los capitales invertidos directamente en el país, se reinviertan de manera directa en el país. Todo esto, producción, empleo, ingreso, depende de las inversiones directas, que pueden ser privadas o gubernamentales, debiendo tener claro que la inversión privada no debe complementar a la gubernamental, como si ésta fuera la principal, y aquella la secundaria. La gubernamental debe complementar, cuando sea necesario, a la privada. Ésta es la principal, aquella la secundaria. Un buen indicador de la inversión directa es la formación bruta de capital fijo, en instalaciones, maquinaria y equipo, que proporciona la infraestructura física para la producción de bienes y servicios, por lo que es un buen indicador del comportamiento de la inversión directa. El Inegi publicó el comportamiento de la formación bruta de capital fijo al primer trimestre del año. Comparando con el trimestre anterior, la formación bruta de capital fijo total creció 5.3%, más 6.3% la privada, menos 1.5% la gubernamental. Buen comportamiento de la privada, malo de la gubernamental. Comparado con el mismo trimestre del año anterior, decreció 4.9%, menos 4.8% la privada, menos 6.1% la gubernamental. Mal comportamiento de la privada, peor de la gubernamental. Durante el primer trimestre del año, el nivel de la formación bruta de capital fijo total fue similar al del cuarto trimestre del 2010, la privada al del primer trimestre de 2014, malo, la gubernamental al tercer trimestre del 2001, peor. Para el primer trimestre, como porcentaje del ingreso generado en el país, en 2018, antes del inicio de la 4T, la formación bruta de capital fijo total fue del 21.6%, 18.7% la privada, 2.9% la gubernamental. En 2009 fue 21.4%, 18.8% la privada, 2.6% la gubernamental. En 2020 fue 19.5%, 17.1% la privada, 2.4% la gubernamental. En 2021 resultó igual, 19.5%, 17.1% la privada, 2.4% la gubernamental. Fue en 2009 cuando se alcanzó el mayor porcentaje de formación bruta de capital fijo total, 22.5%, 19.5% la gubernamental. Fue en 2017 cuando se alcanzó el mayor porcentaje de formación bruta de capital fijo privado, 19.2%, 17.1% la gubernamental. Comparando con el nivel máximo durante el primer trimestre del 2021, la formación bruta de capital fijo resultó 13.3% menor, la privada, 10.9%, la gubernamental, 61.3%. Muestra del poco interés que la 4T tiene en materia de inversiones. Por más que represuma el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, inversiones cuya rentabilidad está, por decirlo menos, en duda. En el primer trimestre de 2018, la formación bruta de capital fijo gubernamental fue 2.9% del ingreso. En 2021 fue 2.4%, una reducción de cinco décimas de punto porcentual, equivalentes al 17.4%. La reducción de la privada fue de 8.6%. Arturo Damarnal presentó De Economía y otras cosas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana, nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.